Y se siguen registrando pérdidas por parte de los propietarios de establecimientos comerciales de Santander. Para los representantes del gremio es importante una reactivación total de la economía. Es muy importante, ya las cuarentenas están mandadas a recoger. Ya no son solución en este momento, hay que mirar medidas más inteligentes. Con estas palabras, el presidente de FENALCO a nivel nacional calificó la situación de la emergencia económica que enfrentan los comerciantes de Santander y el territorio nacional. Según directivos, las cifras siguen bajando en el sector comercial. Un llamado a los alcaldes y gobernadores. Es muy importante la reapertura total del sector productivo. Acelerar esa reapertura por el bien de la economía y el empleo que se nos está destruyendo. El comercio y muchas actividades similares registraron pérdidas y grandes reducciones. Según FENALCO, las ventas puerta a puerta se redujeron en un 93%, salas de cine y teatro en un 60%. Aerolíneas, agencias de viajes y bares facturaron menos del 50 o 53% de lo acostumbrado. Son decepcionantes. El 86% de los empresarios mostraron una caída en sus ventas respecto al mes de junio. Es decir, que las ilusiones de la recuperación del comercio se desvanecieron debido a los constantes cierres parciales, cuarentenas, toques de queda y demás restricciones. Finalmente, voceros de FENALCO aseguran que las ventas por Internet y las aplicaciones han tomado fuerza en esta emergencia sanitaria y económica.